Música Hubo más de 200 diseños de Pokémon creados para la primera generación Pero este se vio reducido a 150 para los primeros juegos Algunos de los diseños no usados fueron finalmente utilizados para Pokémon plata y oro Sobre los Pokémon iniciales en los primeros títulos se nos plantea elegir entre 3 Pero estos no solo se diferencian por los elementos sino también por la dificultad al comienzo del juego Bulbasaur representaba el comienzo más fácil ya que tiene una ventaja en los primeros 3 gimnasios Squirtle era de dificultad media y Charmander la más difícil Ya que es débil contra la roca y el agua de los primeros 2 gimnasios También en la beta se había planeado una lucha contra el profesor Oak Al final del juego que todavía se puede acceder mediante trucos Su equipo es Untauros de nivel 66, Executor de nivel 67, Arcanine de nivel 68, Gyarados de nivel 70 Y el Pokémon que no escogías ni tú ni tu rival al nivel 69 Música En las versiones betas de Pokémon rojo y verde el tipo volador se llamaba tipo pájaro Esto fue corregido porque no todos los Pokémon tipo volador estaban basados en pájaros También en esta generación existía un único movimiento de tipo dragón y este era Furia Dragón Que siempre quitaba 40 PS Otro aspecto que se puede notar es que en esta generación es la que más incluye Pokémon fosilizados Con un total de 5 siendo estos Kabuto, Kabutops o Manai o Master y Aerodactyl Frente a la segunda y séptima que no incluyeron a ninguno Y también es la generación que más Pokémon de tipo veneno introdujo Con un total de 33 Pokémon iba a ser llamado en un principio Cápsula Monster Pero por derechos fue cambiado a Capumón Y finalmente se quedó como Pocket Monster Pero en occidente también tuvieron ciertos problemas de copyright Con una marca de juguetes y se pasó a llamar Pokémon Pokémon no habría existido si no fuera por Yoshi Durante el desarrollo de Pokémon Rojo y Azul El estudio se quedó sin dinero Y se vieron obligados a lanzar otros juegos más populares para conseguir dinero Game Freak dedicó mucho tiempo a desarrollar un Yoshi Y resultó ser un éxito Proporcionándoles el dinero necesario para terminar los juegos de Pokémon Porygon Porygon tiene el honor de estar considerado como el primer Pokémon artificial Los otros Pokémones de la primera generación en ser artificiales Eran Magnamite Magneton Grimmer Moog Voltorb Electrode Y U2 También Porygon al ser artificial Y el único Pokémon virtual Es una especie que no tiene género en ninguna de sus evoluciones